Hola, pues hoy voy a hacer una cosita un poquito distinta a lo habitual en el canal. Vamos a hacer... no sé si esto volverá a hacerlo, pero es una circunstancia un poco especial y es que ha caído en mis manos, aunque no es para mí. Este es una edición 625 aniversario de Sony, de esta que solo se ejecuyeron a la venta en Japón con el juego de Sony Boom último, el de 3D, el de Firelight. Y bueno, aunque no es mía, ya tengo una amiga que sí la tiene y me la ha dejado para que os la enseñe. Así que os lo voy a enseñar, yo no la he visto todavía, no sé cómo es, no tengo ni idea de lo que hay aquí dentro. Así que vayan a verlo ustedes lo mismo que yo. A ver, a veces hay un montón de papeles, pero unas a tarde. Papeles, muchos. No sé si ustedes ven las cámaras, papeles. Pero se ven aquí cositas sueltas, como esta cajita. Vamos a apartarse un poquito y vemos la cajita. A ver... Bueno, vamos a ver qué hay en la cajita. El 6 este de aniversario se vendía en Japón con el juego de Sony Boom Final Night, si mal no recuerdo con la reserva. No, no estoy segura. A ver, hay aquí... Esto no tengo ni idea de lo que es. Es una cosa cuadrada con luces dentro y un cacharro para las pilas. Ahora... Después aquí hay una cosa tan grande. Y que vamos a ver qué hay. Tiene fiso. A ver, tomo yo esto sin cargarme. Porque además, quien me lo ha dejado no lo ha estrenado todavía, así que si me lo cargo... Guay. Va a estar muy chulo. A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Una tijerita vendría bien. Sí. Anda, me he cargado un poquito. No sabría esto sin romperlo. Y no sé si se está viendo porque está ahí la caja. Plástico. Plástico. Papel. Papeles y plástico. Por ahí. Niños, no hagáis esto en casa. Si vais a hacer un unboxing, coge unas tijeritas. Como no, como chulo. No tengo tijerita. Vamos a ver. Además que cuando abro un cachito de plástico se vuelve a pegar. Así que estoy dando vueltas en círculo. Porque las cosas manuales no son los míos. Y quiero ir con cuidadito para no romperlo. Porque si fuera mío ya le hubiera pegado así un tirón y lo hubiera roto. Pero como no es mío, no quiero hacer cosas malas. A ver. Las chicas podían venir mejor un vuelto. Es una cajita. pesa un huevo, pero un mogollón. No sé qué, pero pesa. Una cosita blanca y dentro viene una cosita negra. Una cajita negra muy piqui, bonita, con más cositas negras dentro. Y dentro hay una cosita no negra mucho más piqui, que no sé si se ve en la cámara, pero es un cubito de cristal de Sony, que tiene un Sony impreso dentro del láser. No sé si se llega a ver. ¿Se ve? Está bonito, está bonito. No sé si sacarlo, que se vea que se me puede caer y tengo miedo. Pero es precioso, además está impreso en 3D por todos los lados, porque si lo ves por delante, ves a Sony por delante. Pero si lo estás mirando por al lado, como lo veo yo, lo ves de lateral. Y si lo miras por detrás, le ves las púas por detrás, en una casada, la verdad. Está muy chulo. Está muy chulo. Además, si lo miras por detrás, le ves las púas y le ves los ojos, que es un poquito creepy. Pero eso mola. Así que este es el cubito 25 aniversario. Si mal no recuerdo, en el décimo aniversario también hicieron un cubito de estos de que están impresos en 3D, pero cuesta un montón de conseguirlo. Es una de las artesas de mercandais y más difícil de conseguir eso. Así que si alguien lo tiene, vale. Muy, muy afortunado. Y esto probablemente se revalorizará con el futuro. Así que mi amiga tiene muy la suerte. A ver. Vamos a ver qué hay en la otra cajita. Una cajita azul. Sale cosa. Cajita azul. Una cajita. Una cajita azul. Bonita. Y dentro hay... ¡Una tacita! Una tacita de sal. Un jugo. ¿Se ve bien? ¿Por qué por nosotros no tiene otro dibujo? Toma, tomarse el café por la mañana o no, porque a mí me daría pena malgastar una tacita así en un café para que se manche. Vamos, que está muy bonita. Y es una de esas cosas que nunca deben de caer mis manos porque probablemente no sobrevivan más de tres meses. A ver qué más hay por aquí. Papeles, papeles, papeles. Ah, aquí hay una cosita cuadrada. Un juego, claro. Vamos, a ver. Efectivamente, aquí está. Tenemos por un lado el juego Sonic Boom Fire and Night, o como lo conocen en Japón Sonic Doom, que allí los que sabéis que la franquicia Sonic Boom se llama Sonic Doom. La versión japonesa, que si tienes una 3DS europea o americana no va a valer, porque 3DS no es región fría. Si la tenéis piratea, creo que se puede desastar, pero vamos, habiendo salido el juego aquí en Occidente sin problema ninguno, te pillan la versión occidental y te lo quedan en conexión por delante y por detrás. Y está. Esto por un lado. Luego tenemos esta cosita que es súper cuti, que son, no sé si se ven, son como pequeños figuritas de Sonic de cristalito, de metrocilato o no sé qué, es un plástico. Estos que son muy bonitas. Que no sé si abrirlos, porque no tiene piso. Estos abrí, abrí. Ah no, vaya, es que esto se puede abrir, que tiene que abrir esto, lo podemos volver a cerrar. A ver. Vale, si puedes sacar y enseñar. ¿Veis? Aquí, son bonitas, distintas poses de Sonic, además que trae cada uno con un pie. ¿Veis? ¿Se ve? Sonido uniendo. ¿Veis? Sonido uniendo. Sonido uniendo. Sonido uniendo. Sonido uniendo. Sonido uniendo. Sonido uniendo. Ahí tumbado un pie para arriba. Comiendo su perrito picante. Y mirando la obra. Y sorprendido. Esto, como he dicho, tiene dentro como un pie para ponerlo. Vamos a abrir uno, cualquiera, para que lo veáis. A ver. Tienes, por un lado, Sonic, con la hora. Y el pisecito que es el logo del 25 aniversario. Y el Sonic de la hora. Que haces así. Y bueno, si no lo rompo. Haces así y te queda una figurita cupón aquí. Muy bonita. Y como estas todas las que he enseñado, pero no las voy a abrir todas. Y creo que no queda más. Eso es. Aquí en la caja de papel. Así que eso es el CDB 25 aniversario coleccionista de Sonic 2. Que lo he dicho, eso no se podía conseguir en Japón. Comprándolo en una tienda o en una coleccionista normal. Y ya está. Creo que durante el tiempo fue de reserva de Sonic 2. Pero después se podía comprar en las tiendas o algo. No tengo muy claro ese tema. La verdad es que no lo he estado siguiendo. Como no he empezado a comprar, pero no lo he seguido. Pero eso. Y ya está. Ya no hay nada más que enseñar. Eso es todo. Espero que os haya gustado y si alguna vez tengo la oportunidad de enseñaros alguna cosita así más guay de Sonic, os lo enseño. Hasta luego.